Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos de nuevo aquí con estas video reviews reales esta vez con un terminal que seguramente os va a asombrar un terminal que podemos conseguir con un procesador Snapdragon 615 por apenas 131 euros es el UMI EMAX MINI a continuación os mostramos todos los detalles en este extenso video análisis y video review pues bien vamos a comenzar esta video review del UMI EMAX MINI empezando con el unboxing de su caja como veis aquí aparte de la caja propia del UMI EMAX MINI en la que viene una caja muy elegante que ya nos da muy buenas sensaciones nada más recibir el producto podemos ver como por cortesía de la casa nos mandan un protector de pantalla de estos de cristal laminado como veis el protector es a la medida del UMI EMAX y nos llega con todo lo necesario la toallita húmeda y toallita seca para que lo podamos poner nosotros mismos viene en esta caja metálica tan atractiva y nos viene esto sin cargo alguno simplemente por la compra del UMI EMAX que como os digo está en torno a los 130 euros ya podéis ver el enlace hacia la compra del producto en la tienda que mejor oferta hemos encontrado para este terminal aquí tenemos la cajita del UMI que se abre de manera lateral y lógicamente yo ya la he abierto antes aquí tenemos el UMI EMAX MINI en color blanco el cual lo tenemos aquí es un terminal muy compacto que da muy buenas sensaciones ahora lo vais a poder comprobar todo nos llega el UMI EMAX, nos llegan unos libretos el cable USB como podéis ver aquí de este diseño plano con este conector tan chulo y nos llega el conector para la pared el modo europeo o sea no vamos a tener que comprar ningún adaptador ni nada por el estilo bien continuamos con esta videoreverde del UMI EMAX MINI echándole un vistazo a su aspecto exterior como podéis ver hemos recibido un modelo en color blanco el cual su tapa trasera que se puede desmontar fácilmente ya que cuenta con una batería extraíble de 3050 mAh donde podemos ver su ranura para la tarjeta de memoria y la doble SIM en un sitio va la tarjeta de memoria aquí y tenemos para doble SIM no cuenta, o sea cuenta es un terminal 4G pero no cuenta con la banda 800 esto ya os he explicado en algún otro vídeo RB que no es del todo importante ya que aquí en España las otras dos bandas con las que cuenta que creo recordar las 1800 y las 2100 van a estar todavía latentes todavía útiles durante mucho tiempo vamos que el terminal se os acabará quedando obsoleto y todavía tendréis la conectividad 4G funcional en España bien, en cuanto a sus medidas contamos con un terminal contamos con un terminal de 139,8 milímetros de alto de largo por 69,6 milímetros de ancho y tan solo 8,9 milímetros de grosor un terminal de tan solo 130 gramos de peso como podéis ver aquí es un terminal muy compacto en el cual su pantalla es de 5 pulgadas para el que no quiere pantallas tan grandes y son 5 pulgadas útiles ya que tiene botones capacitivos en la parte inferior son botones capacitivos táctiles o sea no tienen recorrido ni el botón home ni el botón de recientes o el botón de atrás es un terminal muy muy atractivo a la vista y al tacto y muy llevadero su parte de atrás donde podemos ver que tiene el logo de UMI y su cámara con flash LED incluido es un tacto de plástico lógicamente pero es un tacto rugoso que sienta muy bien a la mano y da muy buena seguridad no estamos pendientes de que el teléfono se nos vaya a caer ni nada sino que es muy muy llevadero en la parte de arriba contamos con el conector de 3,5 milímetros en la parte frontal el sensor y la cámara voy a ver que no se me vaya un poquito la olla de 8 megapíxeles contamos con el altavoz para llamadas y el botón home aquí que lo vemos tan atractivo en esta forma circular en la parte de abajo contamos con el conector USB tradicional no es USB TPC es el USB tradicional y contamos con la salida para los altavoces es un altavoz mono no es estéreo ni nada por el estilo pero la verdad que el sonido es muy muy bueno aquí tenemos los botones de volumen más volumen menos y power bloqueo desbloqueo que la verdad el tacto y el recorrido y la situación está muy bien muy bien a la mano en cuanto a la parte contraria del terminal en la parte izquierda no contamos con ningún tipo de botón lo dicho este es un terminal orientado para la gente que busca un terminal más compacto con una pantalla de 5 pulgadas IPS y resolución Full HD de una pantalla muy buena una sensacional batería de 3050 mAh y todo lo que necesita un terminal para ser un gran terminal quizás en las cámaras 8 y 13 que no os he dicho esta cámara que es de 13 son fabricadas por Sony creo recordar quizás es un poco el punto débil del terminal pero tampoco es que sean unas cámaras malas ni mucho menos sino es una cámara para tirar el paso digamos es un buen terminal yo lo he estado usando durante dos semanas y la verdad que las sensaciones en cuanto a su pantalla su rendimiento han sido muy muy buenas vamos a comenzar como siempre echando un vistazo como veis el colorido de la pantalla es muy bueno vamos a ver el nivel del brillo que lo tengo bastante bajito igualmente los colores de la pantalla la nitidez la fluidez de la pantalla el contraste, la saturación todo está muy muy conseguido el táctil es muy bueno la sensación que nos da táctil viene con este launcher tan sencillo pero que bueno esto es tan sencillo como irnos a los ajustes descargarnos el launcher que nosotros queramos y por ejemplo como veis aquí el launcher que viene por defecto podemos poner por ejemplo Google No Launcher y el terminal va a seguir yendo igual de fluido como siempre vamos a empezar analizando el terminal mirando el test de Antutu que he realizado varios test y vamos a ver la puntuación que ha dado que no está nada mal ha rondado los 31.000 puntos en concreto 30.885 puntos si nos vamos a info podemos ver como es el UMI Max Mini Android 5.02 de 64 bits ya que tiene el procesador Qualcomm Air Dragon 615 y la GPU Adreno 405 como veis resolución Full HD 13 megapíxeles la cámara principal o sea la cámara trasera y si nos vamos a la memoria RAM vemos como cuenta con 2 GB de memoria RAM de los cuales tiene libre prácticamente 1 GB como os digo el procesador es el Qualcomm Air Dragon 615 con tecnología 64 bit habilitada y 8 núcleos a 1,5 GHz la GPU ya os he dicho que es Adreno 405 que va a servir para rodar la mayoría de los juegos como vais a poder ahora como vais a poder ver ahora si nos vamos a la pantalla vais a ver como es resolución Full HD 1080 x 1920 y una densidad de píxeles de 480 píxeles por pulgada es un grandísimo terminal este es el modelo de memoria de almacenamiento interno de 16 GB pero los cuales como veis aquí cuenta con Android puro completamente como podéis ver cuenta con una versión de Android totalmente totalmente puro que hace que el terminal sea muy muy fluido si nos vamos a sobre el teléfono vamos a ver que en la información del teléfono podemos ver como es el modelo Emax Mini de UMI y cuenta con la versión de Android 5.02 y es el terminal con 2 GB de RAM si nos vamos esto de tener los botones es un poco lioso porque tiene los botones cambiados en la mano derecha tenemos el botón de recientes que es lo que no me acabo de acostumbrar ya que estoy acostumbrado a que esté en este lado bueno si nos vamos para atrás y nos vamos a almacenamiento del teléfono vais a poder ver como tenemos 16 GB de almacenamiento interno de los cuales nos quedan 11,04 GB para instalación de aplicaciones de juegos y almacenamiento multimedia pero esto no es un problema ya que cuenta con la posibilidad de instalarle una micro SD de hasta 32 GB para que así ahí podamos almacenar nuestra música nuestras fotos y el terminal va a ir sobrado de memoria de almacenamiento como veis yo tengo un montón de aplicaciones instaladas y el terminal todavía cuenta tecnológicas instaladas de aplicaciones y el terminal todavía cuenta con 7,43 GB disponibles vamos a irnos para atrás si no me equivoco del botón y bueno tenemos opciones para manipular el indicador LED para que las notificaciones nos parpadee el LED cuando tenemos notificaciones pendientes tenemos opciones de bloqueo pantalla tenemos todas las opciones que nos ofrece Android puro y duro un terminal que como veis es súper fluido es un terminal apto para cualquier usuario Android que se precie y que la verdad lo que más me ha sorprendido a mí es su calidad de pantalla una pantalla impresionante que a plena luz del día luce la mar de bien no nos va a costar simplemente con subir el brillo al máximo de utilizar nuestro terminal incluso a plena luz del día incluso a contraluz que nos dé los rayos de luz solar directamente vamos a probar como siempre hacemos voy a abrir por ejemplo para que veáis la calidad del sonido vamos a abrir YouTube y vamos a ver cómo se ve algún vídeo y cómo suena vamos a aprovechar para que oigáis el sonido del terminal vamos a ir al canal de vídeo Android 6 y por ejemplo vamos a habilitar el último vídeo vamos a subir el volumen como veis el vídeo se ve fluido el terminal otra vez me acabo de equivocar del botón al tenerlo invertido la verdad es que esto a mí me fastidia un poquito el terminal suena muy bien suena muy claro un vídeo que se ve fluido el procesador que lleva es muy bueno con sus 2 GB de RAM va a la perfección y lo impresionante de este terminal es que vamos a llegar a sobrepasar las 5 horas de uso de pantalla ya que cuenta con una batería de nada más y nada menos 3050 mAh que lo hacen ideal para la gente que necesita un muy buen terminal un buen rendimiento y autonomía de la batería como veis aquí la tengo al 91% y hemos utilizado 23 minutos de pantalla ya os digo que en las dos semanitas aproximadamente que he usado he rondado siempre las 5 horas de pantalla y de uso hábil del terminal eso que quiere decir que si yo ahora me pongo a ver películas aquí en el terminal por ejemplo y dejo la pantalla encendida pues me va a dar un consumo más o menos de 5 horas útiles de pantalla siempre aproximadamente y dependiendo los servicios que tengáis activado el nivel del brillo de la pantalla si tenéis GPS si tenéis habilitadas las cuentas de correo que tengáis sincronizadas yo en este terminal he estado con 3 cuentas de correo sincronizadas con Telegram Whatsapp he estado con Google Plus Facebook Twitter y bueno ya os digo que he rondado las 5 horas de pantalla y es una muy buena autonomía que la verdad es una de las cosas que más me ha gustado del terminal bien si nos vamos a aspectos en concreto que tenga este terminal si nos vamos a los ajustes del propio terminal vamos a ver que el menú como os he dicho antes es Android puro es muy fluido y bueno contamos con peculiaridades dignas de mencionar como la opción gestos donde vamos a hacer por ejemplo el doble clic en la pantalla para desbloquearla también podemos activar girar para silenciar una llamada simplemente al botar el terminal se va a silenciar la llamada y igualmente girar para activar el posponer la alarma como veis lo tengo todo habilitado y la verdad que son opciones que funcionan muy bien sobre todo el doble toque para despertar ya que nos va a servir para no tener que buscar el botón y el desgaste que sufre el botón cuando queramos desbloquear el terminal como veis lo demás son todo propias opciones que tiene el sistema operativo Android en donde podemos destacar su gran batería como os he dicho de 3050 mAh que nos da una autonomía sensacional es una de las cosas mejores con las que encuentra este terminal aparte su memoria RAM de 2 GB y procesador de 8 núcleos a 1,5 GB es decir el Snapdragon 615 como veis todo lo demás es Android puro y duro y que la verdad que hace que el terminal ruede muy bien por otra parte no viene con demasiadas o sea no viene con ninguna aplicación predeterminada por la marca instalada todo lo que viene es Android limpio que es una cosa de agradecer bien vamos ahora a ver la prueba de la cámara la interfaz de la cámara como veis la abro y vamos a dar aquí la vuelta las dos cámaras son unas cámaras que como os digo no es que sea un aspecto que tengamos que resaltar pero son cámaras a la altura del terminal son cámaras muy buenas tened en cuenta que estamos hablando de un terminal de unos 130 euros de precio un terminal que podría estar englobado en la gama baja Android pero en la gama baja por rango de precio pero que está englobado según mi opinión este Snapdragon 615 y la combinación de rendimiento que tiene este terminal podría estar englobado en la gama media o incluso media alta Android es una cámara muy simple donde tenemos aquí todas las opciones es al estilo de la cámara de Google tenemos aquí muchas cositas para retocar el panorámico modo HDR modo manual en modo manual vamos a retocar muchos parámetros el timelapse tenemos también para escanear códigos QR y el efecto belleza vamos a probar vamos a ver que tal como graba vídeos como hace las fotos ya que he realizado unos cuantos antes y como podéis ver aquí vamos a empezar por ejemplo con las fotografías donde he podido tomar antes voy a acercarlo para que lo veáis bien antes he salido fuera y habéis visto estas fotografías como la verdad es una resolución muy buena que incluso ampliando la foto vemos que no se ve ni ruido ni píxeles ni nada por el estilo ya os digo que es una cámara muy buena quizás el enfoque no sea todo lo rápido que podríamos esperar pero tener en cuenta que estamos hablando de una cámara de un terminal de 130 euros y como veis las fotos son más que dignas son unas fotos para mí entender muy buenas con un color un contraste una saturación perfecta es una de las cosas que me ha gustado bastante terminar aunque tampoco es de las mejores cámaras que hayamos podido ver ya os digo que es una cámara muy resultona aquí veis otra que he hecho ya más y como veis cuando ampliamos la fotografía se ve perfectamente no se ve ruido no se ven píxeles esta la he hecho con su cámara delantera y como veis pues lo mismo una cámara muy resultona hay que resaltar los colores unos colores muy vivos muy reales y bueno me han gustado bastante las cámaras con las que encuentra este UMI EMAX Mini en cuanto a la grabación de vídeo vamos a ir pasando a ver si me salen los vídeos vamos a ver vamos a darle al vídeo muy bien estamos realizando la prueba de vídeo grabando con la cámara trasera de este UMI EMAX Mini y como podéis ver la cámara es muy resultona aunque no sea un aspecto a destacar de este UMI EMAX ya que es un terminal de gama media a un precio de auténtica gama baja la cámara es muy resultona y muy muy bastante buena para el rango de precio que estamos hablando lógicamente no vamos a poder comparar la cámara con la de un Samsung Galaxy como veis ahí cuando hemos cambiado de luz que hemos pasado de las hojas aquí le cuesta un poco enfocar pero es lo que os digo es una cámara que graba muy bien vídeo hace muy buenas fotografías y teniendo en cuenta que es un terminal de 130 euros tampoco le vamos a poder pedir un enfoque ahí rápido prácticamente instantáneo como terminales de más de 600 euros ya os digo que la cámara me ha dejado bastante satisfecho y bueno vamos a hacer la prueba con esta de la cámara delantera voy a darle a la pausa para subir el volumen vamos a ponerlo al principio bien si antes he procedido a hacer la prueba de la cámara de la cámara trasera la cámara principal de este Humia Max Mini ahora estoy haciendo lo mismo con la cámara delantera y al igual que la cámara trasera nos permite tomar una fotografía como habéis visto sin necesidad de salir de la aplicación de vídeo y podemos tomar fotografías mientras estamos realizando el vídeo lo dicho no es un aspecto que tengamos que destacar demasiado de este Humia Max Mini pero teniendo en cuenta el rango de precio que son unos 130 euros las cámaras que llevan o sea las dos cámaras tanto la delantera como la trasera que lleva montada son muy muy irresultoras lógicamente os vuelvo a decir que no se puede comparar con las cámaras de un Sony Xperia S5 ni un Samsung Galaxy S6 sin un LG G4 lógicamente pero son las cámaras a la altura y muy muy buenas yo os digo que en cuanto a la calidad del terminal su acabado su construcción su pantalla su RAM su procesador su precio sus cámaras es un terminal muy equilibrado y que la verdad que desde aquí Android 6 no puedo más que otra cosa que aconsejarlo ya que es uno de los terminales que más me está gustando y más orgulloso estoy de haber podido probar en estas dos semanas que voy probándolo pues bien vamos a hacer ahora la clásica prueba con los dos juegos que siempre suelo probar que es el Unkiller y el Angry Beast Go y vais a ver como el terminal está más que capacitado para rodar cualquier tipo de juegos lo dicho lo que siempre os digo no lo he probado todavía ningún tipo ninguno de los dos juegos y lo vamos a probar aquí a la vez si va bien va bien si va mal va mal esto es lo que me gusta hacer mira ahora se ha salido vamos a darle otra vez y a ver si podemos jugar al Angry Beast Go le vamos a permitir y bueno se ha vuelto a salir vamos a ver si somos capaces de jugar al Angry Beast Go ya os digo que es un juego muy puñetero que en terminales gama alta me ha dado alguna que otra sorpresa ya que me ha causado tirones me ha causado algún tipo de lag me ha sucedido en mi LG G2 y la verdad que siempre lo suelo probar por eso bien vamos a hacer una partida vamos en el tutorial donde nos están enseñando como es el juego lógicamente como no lo he probado antes y lo quiero probar con vosotros pues tenemos que pasar el tutorial previo pero como veis el sonido es muy bueno y yo no aprecio ningún tipo de lag ni en el movimiento del personaje en los propios gráficos ni en el sonido vamos a hacer la siguiente pantalla a ver vamos a lanzar el pajarito ahora vamos a probar el turbo ya os digo que su pantalla me ha encantado su sonido también ya que es un sonido muy potente alto y claro y valorando todo esto en el precio final del terminal que ya os digo que son unos 130 euros la verdad es que tenemos un terminal imponente con todo un procesador Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos y 1,5 GHz que la verdad no se le puede pedir más vamos a hacer ya por último la carrera y ya está como siempre me pasa ha salido antes de tiempo y ahora me quedo el último vamos a ver si puedo recuperar venga vamos venga que le meto el turbo ahí vámonos si vaya esto que me he pegado bueno yo creo que con esto ya habéis visto que el terminal guarda perfectamente este juego se ha cerrado tres veces pero bueno yo creo que es por la actualización que he recibido de Halloween el juego quiero decir vamos a abrir un Killed lo mismo lo voy a extrañar con vosotros le acabo de clicar y vamos a ver que pasa con un Killed como va como funciona si es fluido lógicamente por procesador GPU tiene que ser la más de fluido este juego vamos a esperar que cargue como siempre os digo lo acabo de descargar y no lo he probado previamente ya que me gusta probarlo aquí con todos vosotros y ver pues que tal va siempre la primera carga es más lenta tenerlo en cuenta estamos esperando que cargue aquí tenemos la presentación dejo el volumen alto para que podáis comprobar que es sensacional es su volumen esto que me pide verificación de whatsapp pero bueno lo tengo instalado en tantos terminales que voy probando que la verdad me vuelvo un poquito loco bueno vamos a ver si pasa el vídeo y vamos a empezar a jugar para que veáis como es la más de fluido acabamos la presentación me pide conexión con google play juegos como es lógico como veis no me gusta mentir y como os digo siempre siempre lo instalo y lo probamos aquí a la vez juntos no quiero no quiero yo probar un juego antes y cuando vea que todo funciona bien entonces venga vamos a ponerlo en el móvil ya que veo que funciona bien o no yo lo instalo y lo probamos aquí a la vez todos juntos aquí en el vídeo y si se llega bien si se puede ejecutar el juego bien si no pues nada no se puede ejecutar y vosotros mismos podéis ver que el juego no se puede ejecutar que no es el caso como veis aquí el juego se ejecuta a la perfección y como no podía ser de otra manera pues con las especificaciones técnicas del terminal tiene que ir perfectamente ya os digo que esto de que tarde en cargar la primera vez es normal su juego que podría ser un poquitín más rápido a la hora de su carga la primera vez pero bueno vamos a esperar a ver si quiere acabar de de avancar aquí venga vamos lánzate ya bueno vamos a hacer el tutorial como veis la cámara se mueve fluidamente vamos a seguir a nuestro compañero como siempre que nos está llamando y veis como no hay ningún tipo de problema los gráficos son muy fluidos el sonido es una de las mejores cosas de este terminal y lo dicho si es un terminal que sea compatible con juegos pesaditos pues este terminal es muy bueno como veis los gráficos no dejan nada que desear ni se pegan tirones ni se para el juego al revés una muy buena experiencia de juego y sobre todo sobre todo de sonido vamos a ver si empiezan a salir zombies vamos a cargar nos parece ya hemos pasado esta parte vamos a continuar misión completada lo dicho como veis es un terminal muy potente un terminal que las especificaciones técnicas no nos pueden engañar a veces hemos encontrado que nos hemos topado con algún terminal que en especificaciones técnicas era muy bueno pero después en rendimiento ha sido muy malo este terminal es al contrario como veis entramos aquí en recientes tenemos la versión de Andoy puro nos ha conservado el juego en pausa aún habiendo abierto el juego de un killer que necesita de bastantes recursos vamos a volver a un killer y vamos a ver si nos ha respetado la multitarea ya que recordad que tan solo cuenta con 2 GB de RAM como veis el juego no lo ha respetado pasaríamos a la siguiente yo creo que lo ha parado porque ha necesitado más recursos de RAM pero bueno ya os digo que es un terminal muy digno muy bueno un terminal que en rango precio es prácticamente imbatible recordad 130 euritos un terminal con un procesador un terminal 4G con un procesador en la Dragon 615 y pantalla IPS Full HD de 5 pulgadas 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 Gracias por ver el video.